hola vamos a responder un test a ver que tan culto es hoy soy mis padres y ahorita en youtube te respondemos un test y lo dije bueno lo voy a grabar no hace mucho pero es un test general no dice que esta tan dificil entonces vamos a ver que tal entonces vamos a comenzar nada mas no se agachen no se vuelven tanto de mi bueno comenzamos ¿cuantos sabes de cultura general básica? prepárate para responder las siguientes preguntas y conocer si eres un experto tendrás 10 segundos para responder a cada una de estas preguntas ¿estas listo? comenzamos numero 15 ¿como se les conoce a los animales que nacen de un huevo? a. vivíparo b. ovíparo c. omnívoro ovíparo me quedo con la b ovíparo si, 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 si you can do it la respuesta correcta es b ovíparo numero 14 ¿como se llamó el primer astronauta estadounidense que pisó la luna? a. Lance Armstrong b. Neil Armstrong no, es Neil Armstrong c. Michael Collins Pregúntame, pregúntame La respuesta correcta es B Neil Armstrong Número 13 ¿En qué fecha se descubrió América? A. 12 de octubre de 1492 B. 12 de octubre de 1942 C. 12 de octubre de 1429 No, fue 12 de octubre de 1942 A. Con eso se iba a rayar La respuesta correcta es A 12 de octubre de 1492 Número 12 ¿En qué año terminó la segunda guerra mundial? En 1945 A. 1918 B. 1945 C. 1939 No, en 1939 inició, creo En 1939, en 1939, no sé Alemania invadió a Polonia Así se comenzó la guerra Pero fue la B La respuesta correcta es B 1945 Número 11 ¿Cuál es el símbolo químico de la plata? A. P. B. P. L. C. A. G. AG AG Pero es la G La respuesta correcta es C AG Número 10 Los ángulos de un triángulo siempre suman A. 360 B. 180 C. 270 170 180 como la respuesta correcta es ve 180 número 9 está mal escrita estación susceptible estribillo estación no la estación está mal escrita la respuesta correcta es A estación lo correcto es estación con C número 8 a un cuerpo geométrico de 6 caras se le conoce como A sextaedro B heptaedro C hexaedro no ponen atención a mi maestro la respuesta correcta es C saedro número 7 cuántos planetas hay en nuestro sistema solar A 7 B 8 C 9 9 9 9 la respuesta correcta es B 8 número 6 ¿Nun idioma se habla en Brasil? permíteme no, no es cierto no es cierto no, no veo es que tengo dos pantallas tengo una arriba y tengo una déjeme checo igual te para arriba es porque estoy viendo la otra pantalla mmm vamos a buscar un Google bueno el sistema solar soy pendejo como va a ser el 8 yo tengo que son 9 son solar imagínese y vamos para contarlo rápido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va a dar 1 ya se puede esperar eso cabrón bueno yo tengo entendido de que son 9 no sé si los hayan de verdad si llegue a escuchar de que de que Plutón ya no era un planeta algo así algo así no vagamente estoy diciendo pero es un se consiguió un planeta porque tiene un eje tiene un gira alrededor del sol es un planeta no tiene no tiene tiene una órbita alrededor del sol es un planeta es un planeta bueno al menos así a mi me han enseñado ya hace mucho tiempo y de repente si si he escuchado que no era un planeta algo así pero no supe cual entonces me imagino que es el Plutón no le veo otra todos los demás son planetas si no si esta corrida no se como una esa se la va a poner mal pero tambien me ayudé me ayudé bueno continuamos vale ahí disculpen pero es que la coraje la coraje a español B brasileiro C portugués brasileiro brasileiro ni siquiera existe brasileiro ni siquiera existe es portugués la respuesta correcta es C portugués número 5 en cual continente se encuentra Mongolia a Oceanía b Asia c Europa Asia la respuesta correcta es B Asia número 4 quien pintó este famoso cuadro la persistencia de la memoria a Salvador Dalí b Pablo Picasso c Diego Rivera no es Salvador Dalí creo no si si Picasso no fue Diego Rivera no no fue Salvador Dalí la respuesta correcta es A Salvador Dalí número 3 en que se especializa la cartografía a ciencia que estudia las cartas b ciencia que estudia los mapas c ciencia que estudia las tierras tierras o mapas no no es para hacer los mapas bueno eso bueno yo tengo una historia mapas la respuesta correcta es B ciencia que estudia los mapas número 2 en que país se encuentra la ciudad de Praga a república checa b francia c españa no república checa yeah baby yeah si venga 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 la respuesta correcta es A república checa número 1 cual fue el primer presidente de estados unidos a abraham lincoln b benjamín franklin c george washington george washington no abraham lincoln no fue que lo asesinaron en el museo y benjamín franklin no la respuesta correcta es C george washington si respondiste correctamente de 12 a 15 preguntas pero para que te equivocaste no te equivocaste tú tú apuesta a que en tus tiempos libres adoras ver documentales si que me gusta ver documentales si respondiste de 9 a 11 preguntas correctas tienes un conocimiento con medio quizás recuerdes algunos datos importantes pero tu memoria necesitan que pescarse un poco mas si respondiste correctamente 8 preguntas o menos lamentamos decirte que necesitas estudiar urgentemente Pues estos conocimientos son sumamente básicos Vamos, la cultura no la hace más Esa que ya está nuestro rote Pero parece que no En el máximo, mi chavo Y más que tú, porque tú estás diciendo Que son ocho planetas y yo estoy diciendo que son nueve Investígale bien Pendejo, investigale bien Bueno Miren, aquí de arriba tengo Y en todo sale Madre Madre Mueve, mueve, mueve Esto es solo nueve planetas ¿Quién está mal? Eso me pasa por confiar en vagabundo Me estudian, no la Entonces, eso es todo Esto es mi primer video A poco a poco me voy a envolviendo un poco más Pero espere A poco a poquito No se me alborote Ahí por poco vamos a ahorrar un poquito de confianza Nunca ve pan frente a una cámara Por eso es mi culpa Pero Ahí vamos, poco a poco Pues ya sería todo Este es un mexicano reaccionando a un test de cultura argentina Pura cultura Pura cultura Bueno, nos vemos Cuídense Hasta pronto Pau Pa Pau Gracias por ver el video.